¿Ha hablado? Siempre lo hacen. Tenemos nombres, fechas, lugares... Nos lo ha dado todo. Incluso fregata. Parece que está mal lo cierto, capitán. Makarov ya está atiento, amigos. Piensa reunirse con sus asesores dentro de seis horas en el Hotel Lustig, en pleno centro de Praga, junto a la Plaza Vieja. Asignamos grupos de nivel uno a este operativo, pero no llegarán a tiempo. Usted está cerca. Mucho. Lo avisaré cuando terminemos. ¿Toda la plantilla de Makarov en plena zona de guerra? Pero qué oportuno. No se confíe o se volverá descuidado. Nos infiltraremos por dos rutas separadas. So, usted y Yuri irán a la iglesia y nos cubrirán desde allí. La ciudad está muy vigilada. Necesitamos una vía trasera. Déjeme lobby. Bienvenidos a Praga. La resistencia nos espera medio kilómetro al norte. La sujecha. Esperad. Ya han tomado prisioneros. Se que se están dando prisa. Pues nos daremos más. Con cautela, muchachos. Cúbranse entre los botes. Por debajo ahí es. La torre más muy te los cubrirá. La torre más te los cubrirá. Arroja. Vale. Ya. Por aquí. No hay problema. ¿Tiene idea de lo que ha costado traerlos hasta aquí? ¡Basta descanso! ¡Jurich, contra seis marcas! ¡No veremos que del mundo de cualquiera! ¡Vamos! 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 ¡Estoy consciente con tanto, 20 metros por delante! ¡Agáchase! ¡No debemos llamar la atención! ¡Patrulla D5! ¡Tiradores en el tejado! ¡Vamos a esperar a ver qué hacen! ¡Se están separando! ¡Es nuestro día de suerte! ¡Bien! ¡Primero los tiradores! El contrario avisarán a los demás. ¡Estupendo! ¡Ahora el otro! El verlo y su amigo son míos. No hay tiempo para ocultarnos. ¡Vamos! No dispare. Están bloqueando toda la ciudad. Debemos tomar la delantera. Sígame. Patrulla delante. Uno para usted, el otro para mí. Cuando quiera. O caído. Otro francotirador. No llame su atención. Helicóptero por aquí. Espere aquí. Price, ¿me recibe? Adelante. Movimiento en las calles. Atento a los tejados. Esto está lleno de tiradores. Tomaremos precauciones. ¡Vamos! Oye eso. Convoy enemigo. ¡Muévose! Sigo agachado. Son demasiados. Al suelo. Están dentro del edificio. ¡No! ¡Se muevo! ¡Esto flujo cabaló la cabra! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Espere, otro brindado en la carretera. Sin a mí, vamos. Más blancos. Silencio, no saben que estamos aquí. Fácil y elegante. A estos no los podemos sortear. Espere a mi señal. ¡Mucho que los diez! ¡Refuerzos a cubierto! ¡No podemos quedarnos a limpiar! Actando, impromisaremos sobre la marcha. ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!